Oración para la noche. Amado Dios, hoy como en cada noche me acerco hasta ti para darte gracias por todo tu amor y tu bondad, por haberme regalado un día más de vida y porque tú has sido mi refugio a través de todo este día. Tú eres mi fortaleza y mi auxilio en las tribulaciones. Gracias, amado Dios, por mi vida, por mi familia, por toda la ayuda que tú nos das y por las hermosas bendiciones con las que tú colmas nuestros días. Gracias por la salud, por el trabajo, por el techo que resguarda nuestro sueño, por los alimentos que nos brindas cada día y por tu constante guía y compañía. Padre Celestial, te entrego todas mis dudas y mis preocupaciones. Por favor, ayúdame a liberarme de las cargas de este día, de las injusticias, de todo lo que dolió y de todo lo que me hizo daño. Te suplico que toques mi corazón y me concedas una noche de paz y descanso. visita mi hogar en esta noche. Mira mi vida, la vida de mi familia y concédenos sabiduría para alcanzar nuestros sueños, fortaleza para superar las dificultades y fe para seguir avanzando hacia las hermosas bendiciones que tú tienes preparadas. Amado Padre Celestial, te pido que nos sostengas con tu mano y nos libres de las calamidades, de la enfermedad, los peligros y de todo mal. Amado Padre, te pido también por todas aquellas personas que atraviesan por problemas o dificultades, en especial por mis familiares y seres queridos. Amado Padre, por favor, socorre a los desamparados, a los que han tenido que abandonar a sus países, a los que tienen hambre o no cuentan con un techo donde refugiarse. Amado Padre, te suplico que derrames tu bendición sobre el mundo y haz que la esperanza florezca en todos los corazones. Padre, en esta noche, pongo en tus manos mi vida y la vida de mi familia. Por favor, sé tú quien nos fortalece. Danos tranquilidad. Cubre nuestro hogar con tu manto. Y líbranos de todo mal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. 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 Amén.